Presentamos Panorama Informativo El más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Comienza Panorama Informativo ¿Cómo están? Es un placer saludarles y darles la más cordial bienvenida a una nueva edición de Panorama Informativo. Agenda noticiosa que como siempre llega a ustedes a través de las señales televisivas y plataformas digitales del Kina Televisión. Comenzamos estas noticias. 10 milímetros en promedio de lluvias fueron las que cayeron en la comuna de Vicuña. Corte de suministro eléctrico en gran parte de Paiguano. No hubo albergados en la conurbación La Serena y Coquimbo y un manto blanco de nieve cubrió el sector cordillerano de Montepatria. Esos son algunos de los escenarios que dejó el primer paso del sistema frontal en la zona centro-sur del país. Precipitaciones y nieve esperadas en la región de Coquimbo que no generó mayores inconvenientes. Los pronósticos fueron acertados en gran medida y las estrategias y despliegues de municipios, personal de emergencia y organismos de estado tuvieron éxito. Tenemos palabras de los representantes de algunas de las comunas de la región, quienes hicieron su propio balance de este fenómeno climatológico del que se espera sea el primero de varios durante el invierno y parte de la primavera. Escuchemos las evaluaciones que realizaron en diferentes sectores de nuestro territorio. Tuvimos una caída de precipitación menor, estamos hablando de 6-7 milímetros aproximadamente según la información que se ha recogido de acuerdo a las distintas estaciones meteorológicas. La verdad que la evaluación es positiva en términos de las precipitaciones caídas, alrededor de 16 milímetros en promedio en los sectores, nieve en la precordillera y alta cordillera. Tuvimos algunas dificultades con 6 viviendas que atendimos el día de ayer con nuestros equipos que estaban desplegados en el territorio. Y para hoy día nuestros vehículos están nuevamente recorriendo nuestros equipos cada uno de los sectores de la comuna para ver si hay alguna dificultad mayor. Desde el problema que enfrentamos el año pasado, que fue una situación bastante crítica, el municipio no se quedó cruzado de manos. Por lo mismo realizamos inversión para poder contar tanto con insumos como también con la maquinaria necesaria para poder enfrentar este tipo de situaciones. Hoy día nos desplegamos ya a posterior después de muchas reuniones que habíamos sostenido en la que la preparación fue clave para poder enfrentar este tipo de situación. que gracias a Dios es una situación que no pasa mayores y que significa que hemos desarrollado un trabajo de buena manera. Bueno, el balance yo diría que es positivo. La verdad que según los dos cálculos, según lo que dice SEASA, llovió cerca de los 10 milímetros, lo que es bastante menor a lo que se había pronosticado, que se hablaba hasta de 45 en algún momento. Y eso permitió que todas nuestras brigadas, todo lo que nosotros dispusimos pudiese trabajar muy bien. No tuvimos albergados, por lo tanto, esa es una etapa que no logró, o sea, no se llegó a la etapa de albergados porque realmente la lluvia fue menor a lo pronosticado. Ahí veíamos y escuchábamos las evaluaciones de las autoridades, también representantes de las comunas de la región de Coquimbo, sobre este paso del sistema frontal que afectó a la región de Coquimbo. Ahora vamos al deporte. El Team Bike & Bici de Vicuña realizó una clínica de ciclismo para niños y niñas de la Comuna Elquina, lo anterior para dar a conocer el trabajo que están desarrollando con su escuela formativa. Más detalles en la siguiente nota. Mejorar el equilibrio, la resistencia, la coordinación motora, fortalecer capacidades, así como fomentar el deporte, el ejercicio físico y la vida sana, son solo algunos de los beneficios que otorga el ciclismo en la infancia. En este contexto es que hace aproximadamente dos meses, el Team Bike & Bici de Vicuña inició su escuela formativa con niños y niñas entre 5 y 12 años. Para dar a conocer este nuevo trabajo, recientemente realizaron una clínica de ciclismo abierta a la comunidad, siendo la Plaza Gabriela Mistral el punto de encuentro para los pequeños y sus familias, actividad que contó con el apoyo de la Oficina de Deportes del municipio local. Acá nosotros comenzamos con niñitos desde 5 años hasta 12 aproximadamente y personalizadas. Depende de la dificultad que tenga cada niñito, nos vamos enfocando en enseñarles lo que les falta. Bastante contentos por lo que les preguntamos todos al inicio de clase, al término de clase. Las mamás igual están súper contentas porque los niños vienen con el miedo de que se van a caer y acá con nosotros sienten la confianza de que no, porque se van a caer y a lo mejor no. Se vuelven a parar y vamos, lo vamos intentando una u otra vez, porque para aprender y para poder surgir tienes que caerte para poder levantar. Un circuito con diversos obstáculos, donde las y los pequeños pudieron poner en práctica sus habilidades, superando incluso algunos miedos. Cuéntame, Reyen, ¿qué te parece poder ahora practicar ciclismo? Eh, bien. Y cuéntame, ¿qué cosas has aprendido acá en la escuela? Eh, pararme en bici, parar los saltos y bloquear los conos. ¿Cuál es tu parte favorita de las plazas? Eh, los saltos. Excelente. Mira, yo soy ciclista y estoy retomando recién ahora el deporte, pero nunca le quise enseñar yo a ella porque yo todavía tengo algunos miedos. Y cuando ya a los chiquillos de Bike & Bici se les ocurrió esta idea de la escuela, yo creo que demasiado de las primeras que inscribí a mi hija porque quería que ella aprendiera sin miedo, sin maña, como se dice. Y estoy super contenta con el resultado. De hecho, ella no sabía pedalear hasta mayo, yo creo. Y ahora ya anda en una bicicleta más grande, tiene más seguridad. Andamos en diferentes lugares, hacemos circuitos, a veces descansamos. Y eso. ¿Tú querías andar en misión, no? Sí. ¿Por qué? Para salir las dos. Para salir las dos. Sí, y también ella, el abuelo, mi papá, también anda bastante en bicicleta y ella quería ir a verlo allá a San Isidro y recorrer algunos lugares. Y el otro día fuimos a San Isidro, estaba super contenta, ¿no? Sí. La actividad no solo convocó a los miembros de la escuela formativa del club y sus apoderados, también asistieron todos quienes se interesan por esta disciplina deportiva, generando un ambiente grato y familiar. Una muy buena iniciativa, a los niños les sirve mucho, sobre todo para la motricidad y todo eso, y sumergirlo un poco en lo que es el ciclismo. Sí, bueno, nuestros hijos de chicos que andan en bici. Nosotros estamos ligados un poco a la bicicleta, entonces de chicos han estado andando, siempre salen en las bicicletas familiares, entonces están bastante acostumbrados al tema de la bici. Desde Bike & Bici invitan a participar de una salida recreativa familiar este próximo sábado 15 de julio. La cita es a las 10 de la mañana en el cementerio de Vicuña. En cuanto a la ruta, ésta contempla un recorrido por la ex línea férrea para llegar a la localidad de Aguitas. Para más información sobre la actividad, pueden visitar sus redes sociales. Y con esta información vamos a nuestra primera pausa. Siga nuestra compañía. Estamos presentando Panorama Informativo. Respeto por la verdad. La droga mata. Destruye niños, jóvenes, familias y sueños. Hoy somos número uno de América en consumo de marihuana, cocaína y pasta base. Entre todos tenemos que cambiar el rumbo y también la historia. Por eso, además de combatir con fuerza el narcotráfico, debemos prevenir que niños y jóvenes caigan en la droga y rehabilitar a los que ya cayeron. La mejor arma contra las drogas es que los padres conversen con sus hijos. Escúchalos. Guíalos. Infórmate del nuevo Plan Nacional. Elige vivir sin drogas. Continuamos con las noticias en Panorama Informativo. Colores, matices y diferentes formas. Eso es lo que tiene para delectar la exposición que está disponible en la Casa de la Cultura de Vicuña. Vamos a hablar con su doctor. Vamos a hablar sobre su marca también. Así que les invito a que me acompañen. Hemos llegado a la Casa de la Cultura. Hemos llegado a tu primera exposición. Pero nosotros queremos saber de ti. Queremos saber de Patricio Núñez, quien lidera esta marca de Rabbit Eyes. Bueno, yo soy Patricio Núñez. Rabbit Eyes. En algún momento como que se apoderó de mí. Ahora, bueno, como tú dices bien, yo soy ingeniero civil de profesión. Pero desde que tengo su razón, dibujo. Y por ahí por el 2012 se me ocurrió la idea de tener una marca de ropa. De ropa y de ilustración. Como que en verdad le he dado mucha vuelta al concepto de lo que se trata Rabbit Eyes. Y creo que es más que una marca de ropa, es una visión. Que intenta reunir varias cosas. Intenta reunir la música por un lado, la ilustración, el arte gráfico. Y la cultura de los deportes también. Y también un poco lo que tiene que ver, no me gusta meterme mucho ahí, pero con el tema de sustancias, alucinógenas si quieres, o medicinales. Entonces hay como varios temas que confluyen dentro de la marca. Y bueno, y se muestra en ropa, posters, gráfica, video. Ha ido encaminándose por esos cauces. Tal vez tú comenzaste con esta idea y tratar de plasmarla a través de una manera. Y después pareció que corrió sola. Sí, creo que el sueño que tengo como marca es súper grande. Y lo estoy tratando de hacer de a poco. Porque tampoco podéis hacerlo todo de una. Entonces me encantaría con ti tú auspiciar a gente que hace skate, hace BMX, hace surf. Me gustaría tener cosas que tienen que ver con la comida vegana. Entonces es como, es gigante. Se hablen muchas alternativas. Sí, para mí es como que, es un pulpo que ravitáis como un paraguas, que representa como digo, la visión esa que a mí me gusta respetar, que es la cultura como street. Bueno, Palo, ya nos encontramos en el primer salón que nos da la bienvenida a la Casa de la Cultura de Vicuña, donde tú estás exponiendo una serie de obras de tu autoría. Coméntanos de qué se trata, es la primera que realiza. Hablemos sobre aquello. Sí, esta, claro, es mi primera exposición, así como oficial. Y el concepto, como bien quizás se puede ver ahí en el mural, tiene que ver con una ideología que viene del pan rock, que se llama hazlo tú mismo, o do it yourself, en inglés. Que tiene que ver con que uses las herramientas que tienes y hagan lo que puedas. Entonces, bajo ese concepto, estuve trabajando para la colección de ropa que viene para ravitáis. Y todo esto que ves acá son como pruebas o productos que vienen, que están relacionados con la colección que viene. De manera descriptiva, las obras son tipo post, en verdad, con ilustraciones, pero están solo en este formato, o también, como lo vemos a nuestra espalda, está aplicado en una muralla, o por ahí tenemos también la televisión, con diferentes dinámicas que tú has abordado. Sí, o sea, lo que traté de mostrar en la exposición fue como el proceso. Entonces, hay un sector que tiene los bocetos, las ideas primitivas de lo que quise plasmar. Como tú dices bien, están los posters, a última hora se me ocurrió un mural, y de algunas de las obras están llevadas a la escultura o el 3D, a la materia más plástica, a la obra más plástica. ¿Y las temáticas que abordas? Porque vemos, me pareciera que el conejo anda recorriendo diferentes mundos, él participa también de diferentes, no sé, disciplinas. Sí, hay varias historias, porque me preguntaban ahí por qué tiene una pirámide. Para mí, por ejemplo, la pirámide también es un personaje que representa su conciencia, hay personajes que me traen recuerdos de mi infancia en la playa, hay como guiño a la cultura pop, hay también, se toca el tema como de la sustancia psicotrópica, pausos recreativos, medicinales. Hay harto discurso del skate, del pan rock, como te decía antes, hay una cultura como callejera que trato de rescatar y por lo demás la obra. Bueno, Patricio, estamos rodeando, acompañando a una de las obras que tú tienes preparada en esta exposición, que incluso da la bienvenida a este salón, coméntanos de qué se trata, qué es lo que refleja y qué es lo que contiene adentro. Esta obra es el hombre ojo, que sin quererlo, después de hacerlo, en el proceso de construcción, caché que como que representa a una voz sabia, que como hablando con mi hija, tiene similitudes con mi papá, pero, o sea, fue súper inconsciente en verdad, pero si tú veías a mi papá, es como igual. Es el hombre ojo. El hombre ojo, sí. Como te digo, como a mí como que representa un ente sabio, alguien como que tiene sabiduría ancestral, caché, como tiene esa vibra natural, eso es como lo que para mí representa. Y bueno, nació primero de la ilustración y luego salió al 3D, caché. Muy bien. El proceso fue súper como batallado porque se me reventa el... empecé poniendo la hoja así directo a un globo, se reventó, después hice una... como una máscara con papel maché y ahí... fue un proceso súper entretenido igual. Bueno, si te fijáis ahí, tiene las letras igual que tiene arriba, con ramas. Y bueno, lo que contiene son lo... la idea era, como viste que en todas las exposiciones se pone un cuaderno para que te dejen las sucedencias. Mi idea era ponerse lo mismo, pero para que lo pusieran adentro con unos papelitos que están ahí. Con estos papelitos. Sí, y hemos recibido un montón de mensajes. Bueno, no lo he leído todo, pero... ¿Te parece si sacamos uno aprovechando la instancia, no? Obvio, sí. Para ver que... Saca ahí el que queráis. Voy a tratar arriba, a ver. Mira, este es como un comentario. Dice, lindos dibujos y coloridos. Sí. Y habla mucho como de la transversalidad de lo que tú expones, donde lo puede percibir un niño de primera infancia con tal vez un adulto mayor o alguien que esté pasando por cualquier momento o estado y lo puede interpretar de la manera que quiera. ¿Cómo finalmente es el arte? Sí. Bueno, mi influencia viene mucho de Cartoon Network, de lo mononimado. Yo hasta ahora tengo 36 años y sigo viendo dibujos animados. Y sigo dibujando también. Es como una cruzada que tengo, que es como poder incentivar a la gente que es también más adulta, como de mi edad, a que no pierdan ese hábito. No sé si hacer una exposición después, pero poder soltar la mano, ¿cachai? Es como un ejercicio súper cómodo que te devuelve la niñez también. Claro. Es como, estás ahí y dibujás un garabato, da lo mismo, no tenés que ser Dalí. Pero creo que es importante como conectarse con ese niño interior, creativo. Deja florecer la imaginación. Que dibuja cualquier cosa. Entonces, claro, respondiendo a tu pregunta, mi mensaje es súper directo, pero siempre igual tiene como de repente un mensaje como medio encriptado para el adulto, ¿cachai? Como que tiene esa doble, esa dualidad que le pega bacán a un niño porque son animales, ¿cachai? Pero igual un adulto puede reflexionar al respecto. Alguien me dijo que en la exposición, en la inauguración, me dijo que era, tenía un efecto como que le sacaba una sonrisa. Me pareció... ¡Bacán! Bueno, bueno, nos hemos trasladado a otra parte del salón donde ya habíamos conversado, ¿verdad? Sobre estos posters, el inicio de la creación, también de un elemento que tiene cierta similitud con personas que están vinculadas también a tu vida, a tu historia, pero detállanos de qué se trata esto porque sin duda llama la atención de cualquiera que llegue acá. Sí, bueno, este primer personaje nosotros lo llamamos cariñosamente el Rastita, Hernán, y es como también una combinación de vivencia o personajes que estuvieron presentes en mi niñez sobre todo porque yo vengo de Iquique y allá está muy presente el surf, los deportes de playa y está lleno de Rastas, ¿cachai? Hay muchas Rastas. Entonces, para mí el Rastas como que tiene algo que me lleva a mi infancia y bueno, me gusta mucho la cultura Rastafari lo que tiene que ver con la marihuana, etc. Y también se llama Hernán porque nosotros teníamos un amigo más viejo que era el cuidador de la playa donde nosotros nos veraneábamos. Entonces, es como una combinación de este arquetipo surfista con el cuidador de la playa donde nosotros... Se fusiona y creamos eso. Sí, o sea, no se parecen en verdad pero tiene como... traigo como conceptos de ello, ¿cachai? Y lo que tenemos a un costado que entiendo es que esta es como tu tal vez primera experiencia con esta técnica. Sí, primera vez que trabajo con CINAMIC en frío fue una experiencia bacán. No conocía el... O sea, lo conocía pero no... Nunca me atrevió. Soy como malo para las plásticas pero me atreví con esto y me gustó como quedó. Este es el personaje principal de Ravit Ice que es el Ravit, el pana Ravit. Y está ahí como caminando tranquilo, subidito y es la representación en 3D de una ilustración que está presente en la exposición. Finalmente se van como transmutando o llevando diferentes técnicas o expresiones en lo que tú realizas tal vez desde un comienzo con los trajes. Exacto, exacto, sí. Para mí como que las posibilidades son medio infinitas igual. O sea, no tenés... ¿Te gusta como encerrarte en un solo tipo de... No, ni en una línea gráfica, no, como que... Mucha de la influencia, por ejemplo, si seguimos hablando de influencia MTV de los 90 que mezclaba un montón de cosas, para mí como que eso... Eso es. Bueno, Patricio, estamos llegando al final de esta conversación. Sin nada agradecerte, por supuesto, por tu tiempo, por el espacio, por conversar sobre tu trabajo, sobre tu obra, precisamente aquí en la biblioteca donde tú estás desarrollando otra experiencia que al parecer tampoco te habías aventurado anteriormente que se trata de un taller de ilustración. Sí. Mira, ¿te parece si dejamos la invitación para aquellas personas que nos han estado viendo para que vengan a disfrutar de tu Expo? Sí, estamos hasta el 28 de julio aquí en la Casa de la Cultura, en la sala de exposición de la Casa de la Cultura y nada, pues invitado a todos también a que nos sigan en redes sociales y hay una página también que se llama rabbitice.org que ahí mostramos todo lo que hacemos para que la gente lo pueda ver. Pueden encontrar todo. Todo, todo el mundo. Todo el mundo de Rabbit. Perfecto. Para quienes se vean interesados también, identificados con esta cultura que prácticamente ha impulsado también de la mano del dibujo, Patricio. Dejamos este segmento hasta acá. Que estén muy bien. Estamos presentando Panorama Informativo. Respeto por la verdad. Continuamos con las noticias en Panorama Informativo. Y continuamos. Los diversos hechos delictuales que han afectado los valles interiores de la Comuna de Los Vilos han levantado las alertas entre sus vecinos quienes buscan mayores gestiones para resguardar la tranquilidad y potenciar el desarrollo de este territorio. Es en este contexto que organizaciones sociales y juntas de vecinos de Tilama, Wangualí, Quilimarí, El Tejar, El Manzano, El Quelón, entre otros sectores, convocaron a autoridades y policías para abordar sus problemáticas en una mesa rural de seguridad. Uno de los compromisos adoptados fue levantar la solicitud de un retén móvil para el Valle de Quilimarí, lo que se desarrollará en conjunto con la comunidad y con Carabineros de Chile. Junto a esto, también se establecerá una planificación para generar proyectos que permitan potenciar ámbitos como la salud y el turismo. Escuchemos lo que nos dijeron. En este momento es preocupación por todas las situaciones que está pasando en el Valle, especialmente alejado de la carretera, de lo que es el retén, situaciones que jamás habíamos pensado que hemos vivido aquí siempre que llegaran a pasar. Por eso solicitábamos que el retén es una necesidad primordial, como dijo la concejala, es tapar la herida, pero la herida antes de que sea algo que no se pueda prevenir como una muerte. Hay niños, hay adultos mayores que están sufriendo ese problema. Así que, por eso es que estamos. Nosotros esperamos que haya más seguridad. Y bueno, donde vivimos, en Tilama, hay una parte estratégica que es un cruce donde vienen vehículos del lado de Illapel que van subiendo de aquí a Kilimarí, hacia allá, y salen por el túnel o entran por el túnel las palmas. Entonces, ese es un punto muy estratégico donde se podría poner el retén que nosotros siempre pedimos. Y que en el tema de fondo, por supuesto, este descontento, esta sensación, ¿cierto?, de un poquito de poca presencia del Estado en términos generales que nosotros como municipalidad hemos tratado de enfrentar y que también en este llamado que hacemos al gobierno creemos que efectivamente estamos desarrollando un trabajo que esperamos que rinda sus frutos en el corto plazo en algunas cuestiones tan fundamentales como tienen que ver con temas de seguridad. Sabemos que es un proyecto y nosotros también decirle a nuestros vecinos que efectivamente nosotros no vamos a detener nuestra acción hasta que podamos conseguir, ¿cierto?, la mayor presencia policial a través de un retén que efectivamente de carabineros que pueda hacer mejorar la oportunidad de la atención. Sabemos que nos hemos visto expuestos a delitos de alta connotación social, delitos muy graves de nuestra gente y por lo tanto creemos que efectivamente esa es la solución de fondo. Hemos tenido hechos muy importantes que nos obligan a actuar y por eso han estado presentes carabineros, el general de la cuarta zona de carabineros, el prefecto de la PDI explicando cómo es el actuar, cómo se han reforzado los patrullajes de carabineros, cómo ha ido avanzando las investigaciones de PDI para poder abordar la problemática que el día de hoy aqueja a los vecinos y vecinas. Pero además de eso hemos asumido un compromiso de trabajo conjunto apoyando al municipio en distintas aristas de vivienda, de salud, de aguas, de cómo vamos a ir enfrentando los desafíos y las exigencias de los vecinos. Tenemos un espacio de trabajo donde vamos a ir avanzando en temáticas de contingente policial donde vamos a ir avanzando en ubicación de infraestructura, viendo los plazos que esto tiene siendo muy serios también con la importancia de poder denunciar por los canales adecuados, poder levantar la información para poder ir justificando la inversión policial en desarrollo y en favor de los vecinos. Reiterarle a la comunidad que necesitamos seguir estrechando los brazos con ellos para poder canalizar y obtener la información que ellos levanten acá vinculados a manifestaciones de los delitos que hemos estado investigando acá, particularmente vinculados a temas de narcotráfico y microtráfico. Hemos estado muy, digamos, presentes en los requerimientos de los vecinos que hoy día se han manifestado con mucho respeto pero con mucha claridad y nosotros en ese aspecto vamos a seguir presentes con ellos. Le he reiterado al alcalde que estoy dispuesto a venir a la reunión que se ha convocado a escuchar a los vecinos que se han manifestado con mucho respeto pero insistir en que nuestros procesos investigativos están en desarrollo están avanzando silenciosamente y paulatinamente conforme a un estado de derecho conforme a todas las exigencias que implica poder sacar adelante estos desafíos investigativos reitero el concepto de alta complejidad porque eso es lo que son y no me cabe la menor duda que nuestros detectives que están a cargo de estos procesos investigativos dentro de muy poco podemos estar en una posición de poder brindar un resultado a la comunidad y al persecutor penal conforme a todo lo que estamos realizando así que en ese sentido estamos muy conformes con la reunión Se lo habíamos comentado anteriormente pero se lo queremos reiterar el próximo sábado 14 de julio se dará vida a la noche de la comedia en Vicuña un evento gratuito que se realizará en el teatro municipal que contará con la presentación de Tomás Meli Bilú y el reconocido humorista el quino Lucho Miranda precisamente de este último tenemos la invitación para que asistan con esta información nos despedimos y los esperamos en una próxima oportunidad que estén muy bien hola hola amigos y amigas de Vicuña me presento me llamo Lucho Miranda soy su vecino y les cuento que este sábado 15 de julio a las 20 horas voy a estar haciendo mi show de stand-up en el teatro de Vicuña para que vayas a verme y a caer de buena ganada y mira tengo una sorpresa el show de Katy así que solamente anda anda y disfruta la victoria anda y disfruta así que nos vemos yo tengo discapacidad yo sufrí asfixia en nacer lo que generó una parálisis por lo cual muchas personas me decían tú no vayas a ser feliz hoy tu vida va a ser miserable a mí no me gustaba tener discapacidad mi mamá me decía que la gente con discapacidad era una especie de club urbana para no sentirme solo están los pokémones los tagus los discapacillais presentó panorama informativo el más completo resumen de los hechos que son noticias en la región y en la comuna de Vicuña panorama informativo seguirá trabajando para mantenerlo bien informado con discapacidad con discapacidad con discapacidad de Vicuña de Vicuña y